Fuertes lluvias y tormentas eléctricas golpearon a los viajeros en gran parte de Inglaterra este viernes por la mañana. Se espera que la tormenta Betty traiga un clima más severo a medida que avanza desde el Atlántico el viernes por la tarde. Los conductores de trenes del Reino Unido anuncian una huelga el 1 de septiembre por disputa salarial. Los minoristas británicos reportaron una caída mayor a la esperada en las ventas en julio, ya que las fuertes lluvias desanimaron a los compradores que también están sintiendo el impacto de la alta inflación. Gran Bretaña hace del acceso a cajeros automáticos gratuitos un derecho legal. Cientos de cámaras instaladas en las carreteras de Londres para hacer cumplir una zona de aire limpio que impone un cargo diario a algunos automovilistas, han sido objeto de actos de vandalismo, esto en medio de una feroz oposición a su próxima expansión. Desayunos, barbacoas y alcohol. Supermercados del Reino Unido están listos para la final de la Copa Mundial Femenina. Un fuerte sismo de magnitud 6,1 sacudió este jueves el centro de Colombia y su capital Bogotá, donde una mujer murió tras lanzarse de un edificio por el pánico, informaron autoridades. ¡Gracias!